del interior de una vivienda localizada a un costado del negocio de comida rápida sale una cantidad importante de aguas negras que tiene contaminado el boulevard principal vecinos de la colonia mirasierra reportaron el problema rcg porque aguas de saltillo los ha ignorado manifiestan que desde el fin de semana empezó el brote de aguas negras de una alcantarilla que se encuentra en el interior de ese local generando una gran cantidad de contaminación malos olores y calles encharcadas de aguas pestilentes con imágenes de sebastián lópez para rcg informó eduardo hernández